Bien, continuamos ahora con la entrevista a Vilma Andrade, política y exasambleísta nacional por izquierda democrática para hablar sobre la situación de crisis a la interna del partido, inscripción de asambleístas además. Vilma, ¿cómo está? Muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a UCSG Noticias. Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo afectuoso a la audiencia. Y sí, pues qué pena, es lamentable tener que hablar de una situación no positiva. Lo importante sería más bien hablar cómo logramos consolidar en este proceso eleccionario una fuerza política que cuando yo fui expresidenta del partido la dejé convertida en la cuarta fuerza política en el país. En todo caso, la situación en este momento es crítica y, bueno, encantada también de dialogar sobre ese tema. Gracias a usted, Vilma. Ahora, al quedarse ya sin posibilidades de presentar candidatos para la presidencia de la República, la izquierda democrática pues se ha tenido que conformar con presentar candidatos a la Asamblea. En ese sentido, ¿cuáles y por qué se han dado estas pugnas internas en izquierda democrática? La escuchamos, Vilma. Bueno, yo creo que estas pugnas vienen derivadas realmente de un proceso electoral que fue exitoso. Usted recordará que Izquierda Democrática perdió el registro en el año 2009, es decir, no podía participar en procesos eleccionarios. Y yo lideré, junto a centenares de compañeros, el proceso de refundación de Izquierda Democrática. Recorrí dos años tres veces del país. Logré incentivar y pues entregar más de 650 mil afiliaciones al CNE que nos permitió este retorno. Si bien este retorno fue exitoso, creo que nos faltó tiempo justamente para formar y para proyectar líderes que nazcan de la organización y que puedan realmente llevar los postulados con personas que las sientan, que comulguen con nuestros postulados. Eso desgraciadamente en algunos casos no ocurrió y hemos tenido esos resultados. Usted recordará al inicio de la Asamblea Nacional se hizo un acuerdo, yo no fui parte, se hizo un acuerdo con el gobierno, con Pachacuti. Pero no fue un acuerdo que tenga un fundamento y que lleva adelante una agenda política importante para el país, sino que más bien se convirtió solamente en el espacio para poner representantes. Y ustedes recordarán que mi organización prefirió poner a una señora, Bella Jiménez, que no conocía ni la esencia ni la referencia histórica del partido, tampoco conocía la realidad política, social, económica del país y fue destituida por actos además de confusión. Esa situación yo creo que devino en las pugnas internas al interior de la Asamblea, pero son estos procesos que desgraciadamente han desbordado la situación porque en todas las organizaciones hay quizás diferentes visiones, pero otra cosa es haber llegado a este punto que, por ejemplo, el señor Enrique Chávez, quien es un presidente lastimosamente encargado del partido, se haya negado a entregar las claves como representante legal, él sigue siendo el presidente porque aunque ha sido sancionado por Consejo de Ética con una suspensión de 30 días por estar afiliado a otro partido, o sea, ahí tendrá que probar ese problema, el Consejo Nacional Electoral no reconoció a Analia Ledesma como la presidenta subrogante, es decir, de los argumentos legales que conocemos es que pedía que se concluya todo el proceso en el partido que puede llegar hasta la expulsión para poder ellos inscribir a Analia, y eso nos ha traído un grave problema que en este momento resulta ser que básicamente se han inscrito muy pocas listas, listas a las que el señor Chávez ha entregado las credenciales para que puedan inscribirse, y en otros casos estamos esperando, Javier, estamos esperando en este momento que el Tribunal Contencioso Electoral, de algunos recursos que mis compañeros han presentado, porque usted conocerá, el país conoce, yo dije hace mucho tiempo, yo no volveré a la Asamblea Nacional, ya no constituye para mí un reto, yo ya fui reelecta y con la tercera votación más alta de apoyo en las elecciones, yo tuve un apoyo muy grande, sobre todo las mujeres de mi país, que yo agradezco, fíjese usted que yo tuve en la elección última, en el 2021, yo tuve una votación, inclusive ganándole al candidato presidencial en siete provincias, y la única provincia que en ese tiempo fue Herbas, el candidato ganó en Carchi, con el 28%, yo tuve el 32% de votación, entonces creo que ya cumplí mi misión, y seguiré trabajando como ahora para impulsar a cuadros, para tratar de apoyar en los temas de formación política, para que tengamos personas que no nos traicionen, que no vendan su camiseta en definitiva. Vilma, entonces Izquierda Democrática exige calificar las candidaturas que fueron elegidas en primarias y no vulnerar los derechos constitucionales de participación política, pero entonces, ¿hasta cuándo la ciudadanía y sobre todo los simpatizantes de la Izquierda Democrática sabrán cuáles son esos candidatos a la Asamblea también? Eso por un lado, Vilma, y por otro, hay un comunicado publicado sin firma la tarde del pasado martes en redes sociales del Partido Izquierda Democrática que arremete en contra de Analia Ledesma, de Andrés Vallejo y de usted, Vilma, a quienes se apunta como los responsables de la crisis interna que atraviesa la organización política. Bueno, primero yo he señalado que eso es una cobardía, porque deben poner el nombre y el apellido para que ellos tendrán que dar cuenta. Yo le voy a decir que rechazo totalmente este comunicado lleno de calumnias, de mentiras. El país es testigo de mi lucha incansable, primero por refuntar el partido y hasta hace poco para convertirle nuevamente en uno de los protagonistas de la democracia nacional. Los hechos hablan por sí solos. Desde que mi equipo y yo estuvimos al frente de la ID, nuestra amada institución en poco tiempo se ha destruido. Hemos visto cómo desde el 2021 acá ha ido un retroceso brutal y ya pues en este momento inclusive tenemos este gran problema de no tener ni siquiera candidatos para las próximas elecciones. Ese es el panorama que estamos viviendo. Y lo estamos analizando para emprender acciones legales cuando descubramos el autor de este pasquín. Entonces usted niega en absoluto estas acusaciones, porque directamente a usted le mencionan que son pretensiones por mantener el estudio jurídico de su familia y sus contratos enquistados en el partido y los gobiernos de turno. O sea, son bastante claros, aunque sea sin firma, lo que mencionan aquí de usted precisamente. Exactamente. Y ahí, Javier, permítame. Es fácil. Usted puede entrar a los sistemas de información nacional. El estudio jurídico de mi esposo, ni mi esposo ni mis dos hijos que son abogados que constituyen el estudio jurídico, más bien desde que yo soy asambleísta, no han participado, ni han obtenido ningún contrato, ni del gobierno de Lenín Moreno, ni del gobierno de Guillermo Lazo. Eso lo pueden ver. No hay un solo contrato. Entonces esas infamias, esas calumnias tendrán que probarlas. Tendrán que probarlas. Estamos en eso porque no hay uno solo. En cuanto a lo otro, Vilma, entonces, esto de exigir calificar las candidaturas que fueron elegidas en primaria. En este punto es una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Ellos tendrán que tomar la decisión. Hay plazos, hay términos totalmente reglados. Si mal no equivoco, no recuerdo bien, serán 48, máximo 72 horas, que recibida la documentación de estos recursos que han sido interpuestos, tendrá que el Contencioso revisar. Yo aspiro que precisamente frente a un derecho constitucional vulnerado, porque esto es además un delito, el Código Penal establece que a quienes interrumpan el proceso eleccionario y que de cualquier manera no permitan la participación, pueden tener prisión de tres a cinco años. A eso es que puede ser sometido, pero ojalá nos lleguemos a eso y que más bien el Contencioso Electoral, viendo que solamente ha sido una decisión, un capricho personal del presidente de la izquierda democrática, pues nos dé esa posibilidad. Bien, usted mencionaba, Vilma, hace poco a Javier Herbas. ¿Qué relación existe actualmente entre la izquierda democrática y el ya actual candidato presidencial por el movimiento Reto? Bueno, de lo que yo sé, ninguna. Ninguna, seguramente, si hay alguna relación, digamos, que debe haberse generado en el proceso electoral anterior y algunos compañeros tendrán una relación. Yo puedo hablar con expresidenta del partido y realmente creo que hay que señalarlo muy claramente. Él no demostró ese liderazgo que se necesitaba inclusive para limar asperezas al interno del partido. Un líder conduce, un líder marca objetivos, un líder jamás divide. Esa es, yo creo, que la esencia que realmente se debe buscar en quién lidera. Y ahora mismo vemos, ¿no es cierto?, cuando la izquierda democrática le entregó un plan de gobierno totalmente trabajado con un equipo de hombres y mujeres de excelente nivel profesional y de experiencia, un plan de gobierno que fue considerado por las Naciones Unidas como el mejor plan de gobierno que se presentó en la campaña del 2021. Ese plan obedeció realmente a la visión social de izquierda democrática. Entonces, ¿cuáles eran las opciones de izquierda democrática para la presidencia? ¿No se encontró a la interna un candidato probo? A ver, aquí yo creo que hay también un análisis que hay que señalar. es más bien porque muchos de mis compañeros también señalaban mi nombre para esa opción. Pero yo creo que en este momento el país necesita, no podemos diluir el voto, no podemos fraccionar y seguir dividiendo. Casi siempre las organizaciones políticas lo que hacen en algunos casos de manera inclusive irresponsable con el futuro del país es que tengamos un candidato, no importa, con tal que tengamos un mínimo de votación y salimos de la exigencia o de la brecha. Yo creo que en este momento y ese fue el análisis que nosotros hicimos de varias opciones es apoyar a la candidatura de Otto Sonner-Horstner por su experiencia, por su capacidad, realmente por una demostración también de compromiso con el país y esa decisión fue tomada de manera mayoritaria, una mayoría contundente en el Consejo Ejecutivo Nacional que yo espero que esa se mantenga y sobre todo que realmente a pesar de que no estemos en la papeleta en la alianza presidencial como se esperaba y como era una aspiración también del propio candidato, pues Izquierda Democrática pueda ojalá con sus candidatos apoyar esta propuesta política, lógicamente consolidarla y de esa manera pues darle una opción al país. Creo que a eso es lo que tenemos que ir consolidando, pero son todos estos procesos internos que por ahora mientras no estén resueltos resultan ser una carga para no poder avizorar y dar pasos firmes frente al proceso electoral que se avecina. Vilma, otro exasambleísta por Izquierda Democrática se había apuntado también para presidenciable, ¿no? Dalton Basigalupo y a la vez decía no es que sobran candidatas mujeres en las organizaciones políticas, hay mujeres que no les interesa la actividad política, no tienen tiempo, tienen que cumplir su deber de madre. Esto también forma parte de la crisis interna que sigue sucediendo en Izquierda Democrática. Mire, yo le debo decir que primero esa fue una auto, yo me lanzo, me autoproclamo candidato. Nadie le proclamó, nadie le pidió, que yo sepa, nadie, ningún afiliado. Entonces, alguien que se autoproclama, luego dice yo cedo el espacio, no hay tal, y qué pena decirlo, pero realmente esa es la realidad. Pero frente a lo que señaló Dalton Baciarupo, yo le debo decir que esa es una actitud absolutamente incalificable, desconoce nuestra lucha. Mire, cómo he luchado yo, no solamente desde la asamblea, cuando fui diputada, cuando fui concejala, para generar políticas públicas en favor de las mujeres, la lucha para que no exista la violencia política que también la ha vivido en carne propia y por eso ahora está normada, porque fue mi lucha en la asamblea anterior el que logremos que las mujeres presidan las listas, que seamos parte de los binomios, es una lucha que la he compartido por las mujeres. No puede desconocer esa lucha que viene también de nuestros principios, en nuestra definición, en la que él no fue parte en este proceso de refundación del partido, gracias a un trabajo grande de los jóvenes liderados por Pablo Morales, se definió al partido como feminista y feminista no es más que luchar por iguales derechos para las mujeres y para los hombres en una sociedad con tantas desigualdades. Entonces, esto que ha dicho Dalton, yo tuve que salir inclusive públicamente, porque yo soy madre. Lo observamos. Yo soy madre y sin embargo nunca ha sido un obstáculo para mí nuestra condición de madre como lo es para tantas mujeres que salen día a día a ganarse su sustento o que están en un nivel profesional, técnico, académico. esto nada más es una demostración de puro machismo y por eso las mujeres que tenemos liderazgo propio lo rechazamos porque realmente le debo decir nos compensa sus pronunciamientos. Vilma, muchísimas gracias por la entrevista. Tendremos más ocasiones para poder seguir analizando esta coyuntura política y electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un lindo día y gracias por la entrevista. Buenos días. Hemos estado con Vilma Andrade, política y ex asambleísta nacional por Izquierda Democrática hablando sobre la situación de crisis que vive actualmente el bloque de la izquierda democrática.